Con la unificación de la estampilla se busca dar mayor agilidad al trámite y utilizar un mismo documento para el recaudo de todas las entidades beneficiarias de estos recursos como Pro Cultura, Pro Desarrollo, UCEBA y Pro Universidad del Valle. Esas estampillas entonces a partir de finales de este año, principios del otro, vamos a establecerla en una única estampilla personalizada con los distintivos de las entidades que acabo de mencionar. Hasta el momento se han adquirido 56 máquinas impresoras para ser repartidas en diferentes entidades del departamento para descentralizar la ejecución del estampillado. Mandamos a hacer 4 millones de estampillas que se las vamos a distribuir a todo lo largo y ancho del departamento a las alcaldías, a los puntos de liquidación en todo el departamento pertenecientes a la Gobernación del Valle y a aquellas entidades públicas, sociedades de economía mixta, empresas industriales y comerciales del Estado. El recaudo generado por este impuesto está proyectado para finales del 2013 con una suma superior a los 80 mil millones de pesos. En lo corrido del año, a pesar de no estar listo el modelo de la estampilla única, se ha logrado obtener más del 70%.